El Psicobal es un método de tipo terapéutico, el cual nace y se originó en Cuba. Se ha extendido a más de una veintena de países de América Latina y parte de Europa. Todo esto motivado a los diferentes beneficios que conllevan su práctica y a su uso frecuente. El alcance del método pretende lograr un equilibrio de tipo psíquico, la prevención y curación de las alteraciones de tipo emocional, también de conducta, así como la rehabilitación de afecciones de tipo mental, entre otros beneficios. Entre los países que poseen diversos grupos de trabajos, laboratorios, experimentales y filiales, se encuentran México, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Martinica, España, Croacia y la República Checa. Este programa comenzó en 1973. Desde su inicio, este programa contó con todo el apoyo de la prima valerina cubana Alicia Alonso. Quien era la directora del Ballet Nacional de Cuba. El método trabajó principalmente con niñas y niños que presentaban problemas de conducta. Pero luego su alcance se extendió a niños y niñas con discapacidades o problemas de todo tipo. Este método terapéutico estuvo adscrito al Hospital Psiquiátrico de La Habana, en donde se han realizado actividades por más de 40 años. Con pacientes, tanto internos como de otras instituciones. Donde se evidenció resultados bastante favorables. El método de psicobalet cubano conjuga el ballet con métodos psicológicos para formar un sistema integral, juegos y técnicas, dramatización, métodos psicológicos que interrelacionados integran un sistema dinámico. Posibilita restaurar el equilibrio psíquico-social en personas con discapacidades mentales, motoras y sensoriales. Esto les permite crecer como seres humanos con una mejor y mayor calidad de vida, tanto para ellos mismos como para sus familiares. Actualmente la aplicación del método de psicobalet se ha hecho más profunda y extensa, tanto como referencia en Cuba y para otros tantos países. El método de psicobalet en Cuba además incorpora a personas de la tercera edad como una actividad creadora, un estilo sano de enfrentamiento de generaciones. También resulta útil este método en mujeres embarazadas con alto riesgo obstétrico. Para un tránsito más placentero de su embarazo y para la estimulación temprana en los bebés, la práctica del ballet, el método psicobalet no pretende la formación de bailarines. Cide el aprendizaje y práctica de cuanto se pueda lograr. En cuanto a movimientos armoniosos, fluidos y bellos que le permiten al practicante el disfrute de esta manifestación en través de su esfuerzo y el placer, su autorealización, el recuerdo de aquella actuación que llevará en su memoria como huella positiva por mucho tiempo. Según especialistas, el método, a través del baile como medio de comunicación natural, proporciona además placer, relajación, ayuda a ganar conocimiento, eleva la cultura general. También orgánicamente existe mayor secreción de endorfina, morfina natural segregada en el hombre que la hipófisis. El método de psicobalet ayuda a recorrer el camino de la autoestima y la autorealización de los alumnos con diversas discapacidades. Es el punto de partida del método y la base de este peculiar programa. Esto es De mi Cuba, lo mejor. Bienvenidos. El transporte en La Habana. Al fundarse la villa de San Cristóbal de La Habana, a las orillas del puerto Carenas, en 1519, el único medio de transporte era el carromato, utilizado para trasladarse de uno a otro lugar. Sin embargo, el rápido desarrollo de la villa, por su condición de base de operaciones para el envío de expediciones a México, tras el descubrimiento de Yucatán en 1517, las de Juan de Grijalva en 1518 y de Hernán Cortés en 1519, así como otras rumbo a la Florida, estaba Puerto Carenas, excepcional condición geográfica. La Habana de entonces solo tenía unas cuantas cuadras de extensión, que iban unas cinco o seis más allá. Los vecinos hacían sus traslados a pie. Para ir a las estancias o fincas colindantes estaba el caballo, aunque tales terrenos no quedaban lejos. A finales del siglo XVII, la Habana tenía ya entonces unos ochocientos vecinos. Para la mitad del siglo XVIII ya sumaban unas tres mil casas. Las primeras calezas importadas de Inglaterra llegaron entre finales de 1700 y principios de 1800. Y serían en esa época los únicos vehículos que rodarían habitualmente en la Habana. En 1820, junto a las calezas andaban los quitrines. Y las volantas, que fueron los primeros taxis habaneros. Pues a mediados de 1820, se empezó a popularizar su alquiler para viajar. Por dos pesos, te llevaban del cerro a la Habana. Y viceversa, en 1836 comenzó a dar también servicio de alquiler el quitrín. En 1840, los potentados como el capitán general y el obispo viajaban ya en coche. Los coches que eran vehículos de lujo en aquella época se generalizaron porque las familias pudientes los compraron. En 1846, ya estos coches rodaban junto a las calezas, volantas, quitrines en el avirragado tráfico de la Habana. En 1839, viajaba un nuevo vehículo de transporte de pasajeros en la ruta entre Regla y Guanabacoa, nuestra llamada Guagua, que llegó para quedarse. Las primeras Guaguas que entraron a La Habana en 1840, hacían su recorrido desde el cerro hasta La Habana. Así fue como comenzaron las rutas de Guaguas. En 1844, a Jesús del Monte. En 1850, al Príncipe. Y en 1855, las guaguas recorrían del cerro a Marianao. Las guaguas provocaron un cambio de precio en el pasaje de los otros vehículos. Si te ha parecido interesante el video y quieres conocer más de mi Cuba, suscríbete al canal. No olvides, hazle clic en la campanita de notificaciones para nuevos videos. Tarifa del cruce del túnel de La Habana. La primera tarifa de peaje para el cruce del túnel de La Habana fue varias veces modificadas. Automóviles de pasajeros, piscicorres, motocicletas y motonetas, 20 reales. Camiones de dos ejes y cuatro ruedas, 30 reales. Camiones de dos ejes y seis ruedas, 25 reales. Camiones de tres ejes sin remolque, 45 reales. Camión de tres ejes con remolque, 50 reales. Omnibus, 50 reales. El túnel de La Habana discurre por debajo de la bahía de La Habana. Figura como una de las siete maravillas de la ingeniería civil cubana. Según los habaneros, forma parte de la identidad de la capital cubana. Porque acortó sustancialmente la distancia con las zonas de las playas del este. Sin embargo, cruzarlo no era gratis. Los automóviles podían realizar cuantos cruces necesitaban o desearan en ese periodo de tiempo. Actualmente, cuando se cruza el túnel de La Habana, no hay que pagar ningún peaje. Con sabor cubano. Pan con timba. El pan con timba es así tan simple como un pan con un pedazo de barra de dulce de guayaba. Hace muchos años, hablar de pan con timba en Cuba era sinónimo de tiempos difíciles. De carencias, era comida de trabajadores y personas humildes. De los inicios de los ferrocarriles en Cuba, allá por el siglo XIX. Su nombre singular viene de una traducción del inglés al cubano. Cuando los ingleses llegaron a la isla para instalar el ferrocarril que uniría Bejucal con la Habana, les llamó la atención el almuerzo de los obreros cubanos. Que su almuerzo parecía un pan con timba. Pan con timba. En alusión a los peldaños de madera. Puntados de petróleo. Que se utilizaban para construir la línea férrea. De ahí que timba, timba, la pronunciación cubana. Timba, 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 timba. Solo un pasito. Poco a poco, este bocadillo se trasladó de las áreas de trabajo de los obreros a bares y cafeterías de la ciudad. Donde por supuesto, la barra de dulce de guayaba fue adquiriendo calidad. Otras elaboraciones más sofisticadas de la barra de guayaba. Incluyen un poco de mantequilla de maní. Aunque este puede cambiar en cierta forma el sabor original del pan con timba. Lo cierto es que a pesar de los años de su aparición en el panorama culinario cubano. Hoy sigue siendo un bocadillo que nos identifica en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!